El Grupo Romano Martín somos una empresa familiar, 100% andaluza, con más de 40 años dedicados a la alimentación. Supermercados Más es nuestra principal enseñanza. Tenemos más de 130 establecimientos en Andalucía, que generan 1.800 empleos. En 2013 generamos nueva imagen y este año un nuevo modelo de tienda, Mass & Go, con un estilo joven y actual, que se adapta a los nuevos hábitos de vida. Nos diferenciamos por seleccionar los mejores productos frescos atendidos por los mejores profesionales. Y contamos con más de 6.000 productos, para que nuestros clientes puedan siempre elegir y encontrar lo que necesitan. Siempre pensando en nuestros clientes. Ofrecemos un trato cercano y además ventajas como la tarjeta del Club Más, el envío a domicilio y la compra online. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!